Realmente me preocupaba mi hija, ¿verdad? El momento en que estaba, la situación en que estaba, me imagino que muchas voces se le acercaron a decirle cosas, ¿verdad? Haga esto, haga aquello. Y eso es muy complicado. Y más en Gloriana, son 20 años, una muchacha que desde los 12 años está metida en esto. Para ella no ha sido fácil, es complicado, ha sido difícil. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que la decisión ya se tomó. Ella está contenta, ella está feliz. Y uno como padre es el que anda buscando a los hijos. Que sean felices.